El tiempo real, continuamos con temas de interés. Le pongo la situación, una noche divertida, un grupo de amigos propone un juego, un juego interesante y es que dejar los mensajes y llamadas de sus teléfonos móviles se han escuchado o leído entre todos. Yo le pregunto, ¿usted se atrevería a jugar? Yo comparto este tiempo con actores del grupo A Teatro Limpio que vivieron esa experiencia. Bienvenidas a la emisión Ana Patricia Martín Pomares y Luzmila Alonso. Muchas gracias. Qué bueno que están con nosotros y las personas que han visto esta interesante obra se han divertido muchísimo y si usted no lo ha visto yo sé que se va a animar un poco con la historia. Hablemos del tema, cómo surge esta obra. Ya yo estaba dando un adelanto de la sinoxi, pero hablemos del tema de la obra y cómo lo han trabajado ustedes en el desarrollo de esa pieza que disfrutan tanto ustedes en escena. A mí me resulta muy curioso porque en toda la etapa de ensayos y tal nunca pensamos que la reacción, que el público nos iba a acoger de esa manera realmente, por lo menos yo no. Y ha sido de verdad un descubrimiento feliz. Feliz porque es que es muy actual, es que es algo que si de verdad en una fiesta se propone semejante juego, pues creo que nadie va a acabar bien, la verdad. Pero, a ver, es una película realmente, el original vamos a decir, es una película de Paolo Genovese, un italiano, director italiano, director y guionista de la película, que se ha llevado al teatro en Argentina, me imagino que en muchos más lugares, pero en Argentina dicen que la puesta era de Franchela, por ejemplo, que aquí sí se conoce, no sé en qué cámara estoy, pero bueno, en Franchela. En Buenos Aires y no me acuerdo en qué otro país también se ha puesto. En España también se ha puesto. Y es un tema muy actual y en cine sí he visto por Google que tiene miles de versiones. En países, Vietnam, Francia, España, no sé, lugares así, es una situación que puede ocurrir en cualquier lugar del mundo ahora mismo. Es romper un poco la intimidad, quizás las máscaras que hay, porque la historia es un tanto entre amigos. Claro, claro, y también lo trabajamos un poco que esta mujer que hago yo, que es la anfitriona de la fiesta, ella es psicoanalista y un poco que también es como, vamos a ver qué se le saca a nuestros amigos que somos tan conocidos, y no, al final acabamos siendo unos perfectos desconocidos. Es interesante lo que sucede. Yo pienso que la obra va en la incomunicación de manera general, entre amigos, entre familia, entre pareja, y sobre todo el papel que juegan las nuevas tecnologías, en este caso los móviles, que tienen sus pros y tienen sus contras. Y aquí en la obra hace y deshace. Bueno, ese es parte del mensaje o moraleja que la obra pues intenta transmitir al público. Pero yo quisiera hablar un tanto de ustedes, cómo se prepararon, de los excelentes actores, porque hay una química especial entre ustedes en escena, entre ustedes que a veces también de alguna forma interactúan con el público, y cómo se fueron preparando. ¿Tuvieron las referencias de las películas? ¿Leyeron la obra? ¿Vieron las películas? ¿Cómo hizo a Teatro Limpio un montaje que fuera muy suyo? Porque también está la interpretación del director, de ustedes como actores. ¿Cómo fue? Bueno, Huguito, que es nuestro director, o Alberto Vargas, ya esta versión la cubanizó y la trajo al teatro. Huguito tiene una manera de ver el teatro muy divertida, o sea, a él le gusta mucho la comedia, y en estos tiempos el público. ¿Quieres reír? El proceso de montaje para mí fue muy divertido, pasamos por diferentes etapas, y yo creo que cada actor tiene algo que aportar a la obra. Tenemos a Mario Guirre, que tiene mucha experiencia, sobre todo del Teatro Bufo, y bueno, nos ayudó mucho a ver esas partes, a sacarles esas partes cómicas, de farsa, de, en fin. Nos divertimos mucho con Mario, y tenemos ahí a Mira también, a Luz Mila, a Nancy Gómez, José Alejandro, Damián Alonso. Han pasado otros actores que... Guardo Franco. Guardo Franco. Otros actores que han pasado por la obra, pero desgraciadamente tuvieron que irse a otros trabajos, o hacer otras cosas, pero cada actor que entra a sustituir, bueno, nos llevamos muy bien, y la química es súper buena, a veces nos fajamos en cositas y esas, como en todas las... Yo siempre digo, en las novelas, por ejemplo, siempre se dice, nos convertimos en una familia, y yo digo que el teatro es la verdadera familia, porque es que convivimos tantos años, porque casi siempre una compañía lleva tiempo. Ya son ocho años. Y somos una familia, realmente, eso, como dice Pomi, que nos disgustamos, que no sé qué, pero mentira, y esa química es lo mejor que tenemos. Es lo normal que sucede, pero además, estaba viendo hace poco un reel súper interesante, no sé si lo viste, los actores cuando terminaban una escena, cómo entraban, y por la manera de entrar, usted sabía cómo le había quedado la escena. Ah, no, no lo he visto, pero te lo comparto después, y es interesante cómo los actores también están defendiendo la escena, están defendiendo la historia, a veces no están complacidos, como fue la puesta, por algo se dice que el teatro siempre es mágico, todas las puestas no son iguales, y ustedes repiten bocadillos, repiten las entras de la salida una y otra vez, y verlos allí disfrutar tanto, eso que estaban haciendo, pues, amerita que si usted no ha visto esta obra, pues, intente verla, vamos a decir dónde se presentan los horarios y cuántas puestas quedan. Sí, bueno, ya nos quedan tres funciones nada más. Tres funciones, el día 19, que cae domingo, es la última, estamos en la sala de aburador, en la casona de línea, la entrada es por 11 entre E y D, ahí estamos. Siempre a las 5, viernes, sábado y domingo, siempre a las 5. Lo que las entradas se venden a partir del martes a las 3 de la tarde, porque... Es decir, hoy martes, empezó la revista en tiempo real y empezó la venta de entrada. Muy bien, un detalle importante para que usted pase un viernes, sábado y domingo diferente con esta obra que nos invita a reflexionar a todos en temas de actualidad que tienen que ver con la tecnología y cómo está impactando en nuestras vidas. Así que llevo un mensaje, la sonrisa siempre provoca una reflexión. Hay quien piensa que reír un poco es superficial, pero no, ustedes trabajan temas muy sensibles y que creo que ahí es donde tiene la magia de esta obra. Bueno, termina Perfectos Desconocidos. ¿En qué se van a imbricar ahora a Teatro Limpio? Todavía no sabemos, el director está buscando a ver qué es lo que más nos acopla. Hemos hablado de retomar cosas de Héctor Quintero, que la compañía se fundó con Te sigo esperando, de Héctor Quintero, y quisiéramos retomar algo de Héctor, pero bueno, también anda por ahí otras cosas. Pero creo que va por la línea igual de la comedia, eso es lo que le gusta hacer a Héctor Quintero. Muy bien, gracias por hacernos reír, eso hace falta. Muchísimas gracias a Luz Mila, gracias también a ti por estar con nosotros en esta emisión de la revista Vespertina en Tiempo Real y éxitos en estas presentaciones que tienen ustedes durante el fin de semana. Seguimos en Tiempo Real a través de la señal de Canal Caribe. ¡Gracias!